Buenos días, tardes, noches, wherever you are. Mi nombre es Miguel, estoy en Budapest y os voy a enseñar un poquito de esta ciudad, estamos aquí justo delante del parlamento, así que si quieres saber más de Budapest no se muevan del asiento porque comenzamos. Bueno, que sepáis que vais a tener que hacer cola. Bueno, acabamos de llegar al New York Café, pero vamos a tener todas. El café húngaro está picante, pero picante no lo siguiente. Se ve en la pimienta, las guindillas ahí, un poco. No, no, no. No, no. Mira, para que vean que curiosos los tranvíes aquí. Ahora está viniendo aún. Estoy bajando el metro más antiguo. La línea 2 es la más antigua de toda Europa. Creo que es. ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver si buscamos un sitio para comer, pues estamos ya muertos de hambre. ¡Suscríbete! 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 Ya está anocheciendo ya y han encendido todas las luces de la ciudad. Estamos en el punto más alto de Pes... de Buda, perdón. Y estamos en el Monumento de la Libertad, que está aquí detrás. Y ahora les voy a enseñar un poquito las vistas de la ciudad desde este lado, que se verá todo el Parlamento con todas las luces encendidas. Seguro que está genial. meistens en la Universidad de Madrid con todas las yaHaix. Tô claro, pero yo lo loco boton Pues también lo paro con algunas VISTA de la ciudad hasta llegar también. No puedobok... Pico 50 años, dos minutos. Así, justo así. Dado bien, pasa paslo. Vamos a la hora, eh?